hola amigos del testarazo es el tercer día después del día iñaki angulo barcelona increíble lo que se está viviendo ahora no para en los trending topics ahora con todo lo que sabemos y demás pero hoy es un día de preguntas y respuestas con vosotros iñaki cómo estás viviendo esto es bien 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 espero que espero que ya esté bajando un poco la tormenta ya estamos ya en un momento en el cual hoy ya va a ser teniendo pique estas preguntas que van a hacer espero que no contestes nada extraño que haga que tengas un tercer asalto a ver si alguna ramón alvarez de mono alguien me echa ese capote y ya se deja hablar de esto david preparado para tu primer test las preguntas más complicadas que se te van a hacer adelante vamos con ello bueno pues estamos muy agradecidos con el recibimiento que estamos teniendo y con la actividad que habéis tenido en los comentarios sabéis que para nosotros que escribáis comentarios le des a la y que es súper importante por cierto y aquí tú sabes bien como yo que la suscripción ya no es algo que valga mucho pero siempre ayuda que siempre ayuda como la hora comentario compartirlo el like y todo eso pero la mayoría de la gente que ve el testarazo no está suscrito así que si has llegado a este momento suscríbete que a nosotros por números para vender cositas nos viene bien la primera pregunta va sobre iñaki angulo pero es para david sánchez te han preguntado en el mundo periodístico por tu programa con iñaki angulo cuál ha sido tu respuesta que ya que angulo no es tan mal tío como parece es decir que es verdad que las distancias cortas es buen tío es buena gente pero que se calienta se le va claro se le va la pinza y que al final pues seguramente en casa le tiran de las orejas por aquellos de iñaki es que para qué buscas problemas donde donde no lo sabe para quien no lo conozca yo por lo poco que le conozco en este tiempo el iñaki de youtube de su canal tiene poco que ver digo en el trato íntimo con el con el que te encuentras detrás de las cámaras yo oye yo si ganar la pasta que gastan a este señor pegando palos también lo haría pero yo no tengo ese don yo tengo el don de informar y de dar noticias de la jugada correcto no es verdad que en distancia corta sigue siendo un desquiciado como aparece es así que te lo dijo que me hizo mucha gracia que dijo el arco colín se me ha pirado el nombre quien te lo dijo el otro día el colaborador de que estuvo en el chiringuito tirando líneas ha encontrado algún alguno de tus de tus enemigos a través de youtube te los ha encontrado cara a cara y ha habido sí sí joder o sea pero mira hace poco pero cara a cara en plan hace poco coincidí con juanfe haciendo la compra no bueno pero es del chiringuito me refiero por ejemplo y haciendo la compra no no hubo nada ni mirada no 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 te saludas no 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 aparte nunca he tenido trato con él en concreto vamos coincidía haciendo el corte inglés haciendo la compra él iba con un niño y su mujer amante no sé lo que sería vaya pero no las cosas no es que es normal que no era necesario hay una escena de los simpson cuando creo que es cuando roban que es bart el que ha quemado en la puerta le digan no es que esto es como una escena de los simpson y le dicen le dicen a le dicen a march que en brock mike está en casa a su marido o amante nunca sabes cuando ves a alguien por la calle por una amiga o no sé no sé no sé de ese es un poco el que me imagino la situación de que por lo que sea y sé que me imagino que el juan ferez te conocerá en aquí pero que le vayas a saludar que a lo que te habrá pasado que llevas más tiempo siendo famosillo vas a saludar a alguien como si te conociese famosillo tiene una connotación no hombre es igual que lo de youtuber que no pasa nada lo ha entendido David David por eso es el mejor porque se la pela completamente lo que digas así te ha pasado de ir a saludar a alguien pensando que te conocía a mí sí y que te digan o sea que me saludan diciendo tu cara me suena y que no tiene ni idea de que me refiero a que tú te acerques a alguien hombre tal o sea que alguien que sea medio famoso y que no tengan idea quién es tú hombre yo yo me cuesta mucho saludar a la gente y menos si la conozco ya sea personalmente o a través de la pantalla o de youtube o sea yo soy incapaz bueno de hecho llevo muchos años en esto y tengo tres fotos con personajes famosos quiénes bueno pues mira uno que me hacía mucha ilusión me dijo que no el vino vino a otra sección este tras estoy grabando pero vino casparo vino a la radio claro yo digo tras este tío esto es como mis balls de asaí querías ligarte a alguien con una foto no era otra de las muchas épocas en las cuales casparo fue un gran opositor al gobierno de putin estaba ya la trifulca era estaba haciendo mucho ruido y vino vino al periódico amarga y lo trajeron a radiomarca no sé qué le entrevistó y dije una foto con casparo flopeto flopeto y entro y en mi cutre inglés le digo perdón señor casparo le importaría hacerse una foto con conmigo me dice no y pensé no me ha entendido bien me contestó con una rapidez a bueno de ahí los y le digo perdón que no me habrá entendido bien sigue ahora cuando acabe y tal le importaría hacerse una foto conmigo que le admiro tal me dice no no si te he escuchado te he dicho que no y se ha salido el estudio dije ojalá carpov tuviese por todos los me dijo que no pero no tengo foto con messi y he tratado con messi durante muchos años en barzona es que tengo cuatro fotos mal contadas y las que sí que el resto lo que aquí haya pedido vicente del bosque gente así muy campechanas a no le pido yo me encuentro a vinicius ya sabía yo que iba a salir vinicius no pero no porque no la mire no le pediría una foto y a luca bueno a luca básquet porque eso yo creo que me daría muchos likes una foto con luca básquet daría like con cafucas no pero espera que cuando tú estás con una persona con la que tienes un trato más cordial pues la foto puede salir más pero desde una foto pero me pasó me pasó me pasó con anamena a mí eso tienes foto con anamena si me pidió ella un selfie a ella sí 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 tal cual que buscaba con esa foto mandársela a álvaro de grado que es amigo suyo y le entré a anamena diciendo soy amigo de álvaro de grado tal y ella dijo que me dices el cipado bueno pero es literal anamena me pidió una historia ahí tenemos el titular anamena le pidió un selfie a ñaqui angulo lo había contado alguna vez esto ya pero bueno bueno pero los testarudos les gusta siguiente pregunta pero algún matiz a ver si a ver si lo de ser un desquiciado va a ser patrimonio solo de ñaqui angulo con la fauna que tenéis el primo tradicional ya te ha molestado el desquiciado no que va que va que va que va es que creo que te define bien ya tengo un punto bueno mira ya otra anécdota rápidamente tuve ahí una fer con una muchacha en el otoño más o menos y cuando medio contó en casa que estaba quedando con ñaqui angulo pues uno de los hermanos no 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 que si uno de los hermanos exacto de una discusión tal tal y uno un hermano de la muchacha pues al parecer me sigue y le dijo no será ñaqui angulo y le dijo la muchacha pues sí sí es ñaqui angulo ya no sé qué y la pregunta que le hizo el chaval seguidor y quizá sea admirador de alguna manera es está tan loco como parece o sea que te quiero decir tampoco puedo yo renegar un poco cuando esto es mi madre si todo el mundo te lo dice ñaqui ahora vamos a engañar hemos reído un poco la pregunta entonces nadie te ha dicho ostias que hacer con ñaqui angulo ahí en un programa tal cual compañeros que me han preguntado qué haces ahí sí sí me lo han preguntado muchísimos con la de palos que le ha pegado a los compañeros y tal yo les digo siempre lo mismo oye una cosa es lo que dice en su canal y otra cosa es lo que dice yo les invito a que vean el testarazo y les valoráis si vale o no la pena y si se ataca o no se ataca compañeros o la prensa tradicional y si le he hecho como una campañita ahí de blanqueamiento de imágenes que creo que no merece y que le va a servir de poco cuando millan los chirones durante unas cuantas temporadas pero pero sí sí es que yo primero hay que verlo y después hay que decidir si te gusta o no te gusta oye los los testarudos saben perfectamente cuáles son las estrellas y la pregunta ahora es para ti sobre david qué opinabas antes de conocerlo en personas de david pues mira no le había dado creo prácticamente ningún palo me he ido alejando mucho del consumo de tertulias o prensa tradicional pero como me hablaban también de la gente como mario cortegana y así yo ya tenía una buena predisposición a david y luego que al final oye un tío con su programa un tío que con gracia que no es tan cerril en muchas cosas pues yo decía me despertaba una curiosidad positiva y de hecho bueno fue el primer nombre que nos vino a la mente después del manquer gate y tenía una buena o sea no he tenido no lo hubiera hecho porque encima nos hubiera dado contenido y ya no hago tanto esas cosas pero no he tenido que poner en el buscador de twitter a ver si había dicho alguna barra basada de este hombre porque no había no había sido así así que lo mío como surgió a mí me avisó antes siñaki que me pidió me dijo que hiciera yo el primer enlace claro porque a mí no vas a conocer absolutamente nada y este tírale a ver qué te dice por el aquí la clave era si tú vas a querer trabajar con él o no ya que si sabemos que el sueldo era bueno pero quieres trabajar a alguien del barça con niña y y la verdad es que comunicadores del barça potentes no fue primera opción primera opción había segunda opción no no había había opción de fichar a dos o tres pequeños y ver cuál funcionaba bien este tipo de cosas pero pero era la era todas las cartas a ti claro claro me escribió me llamó tardé en contestarte pero porque se lo fue puede ser puede ser puede ser el importante creo entre bastidores aquí si es que somos todos jugadores de equipo y el ejemplo es que cambiamos el horario para adecuarnos a david sánchez porque sabíamos dentro de nosotros mismos que eso iba a venir bien en el rendimiento del equipo grababais a unas horas antinaturales de 10 a 11 y cuarto así un periodista de verdad no graba nunca por la mañana que sí hombre que te viene bien para tener ya hecho el trabajo después del carajillo si te apetece un puro que yo no fumo pero no sé vosotros yo qué sé os cambié el horario para bien y creo que el producto te diré que lo que él me dijo fue gonzalo si conseguimos a david este es top de los tops esto va a ser una cosa top contra top esto va a funcionar me decía y la verdad que pues mira lo bien que hablaba de ti no contra top top junto a top vender esto como una cosa chavacana de que vengo aquí a pelearme con sánchez como si fuéramos un senabre y burgos esto es esto es ya que has traído lo de kasparov esto es como karpov y kasparov un duelo de intelectos que a veces lo llevamos a la confrontación otra vez al agregado de ideas esto de sánchez contra angulo eso eso se queda para cosas de poca monta esto es otro nivel que tú has el que tú has instaurado tú has puesto esta cultura o sea tú que te has tú que te has codeado con topuria que preferiríais cualquiera de los tres una semana de fiesta con joan laporta en las ramas o compartir una tarde un té y unas pasitas con florentino una fiesta con laporta tiene como más información es más inaccesible no soy hombre eso seguro que es que será solamente más interesante lo que te cuente florentino o las anécdotas que te puedas acordar de ellos florentino tanto en su vertiente profesional como la la deportiva madridista seguro pero hombre para nosotros que tampoco tenemos una discotequita unos restaurantes había retirado ya de esto yo sí pero claro si me dices eso ya lo has hecho tú pero tú has dicho mano a mano ha dicho mano a mano con la puerta que lleve la porta entiendo correcto no tengo ni idea pero vamos yo me quedo con la opción la puerta además ahora que ya sabemos que que esté intentando empapelar hay que sacarle mucha información de los motivos en los porqués oye hablando de eso esto entiendo que no lo habrá redactado ya evidentemente pero se le tendrá que preguntar esto no a él colegas youtubers del barça ellos lo avanzaron es que nos están comiendo la tosta los youtubers en todo ellos anunciaron la demanda creo antes de que estuviera son mejores los youtubers del barça que los del madrid no 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 que no te tienen los colores son dos universos completamente son deportes diferentes no se puede comparar los de mar y sí creo que hay un nivel no porque están del mal intelectual mayor y de y hay menos infantilismo por ejemplo yo creo que aquí está un poco sesgado por mucho que tiene 100 mil millones de información más que yo porque no sé ni quién cómo se llama cada uno de ellos cuando me dice no esto lo hablaba el otro día que no se quiere igual me está hablando de el mejor periodista de fútbol francés y no no tengo ni idea quién es andrés sonrubia es en concreto es andrés sonrubia bueno pues he dicho uno al azar pero cuando tú ves youtuber barça y tienes a mancuer que genera un contenido que lo hace bien y a dos tipos enmascarados no se puede hablar igual que de periodistas del madrid que están hablando del madrid y andrés sonrubia imagínense al madrid será de la liga francesa no y del madrid es que también son periodistas que tienen cargos en medios de comunicación tradicionales y que se la ganan su hueco es como una diferencia de nivel y ni aquí no está ahora mismo en medios tradicionales porque le echan de todo si dice cualquier cosa pero si no estaría ahí liderando algún programa ¿te han llamado a algún medio tradicional o no? en España no ninguno tiene ahí el asunto ese extranjero en España no no en España no la verdad pues vamos con más cositas a ver qué tenemos por aquí uff esto bueno esta ya la hemos contestado que sí que David Sánchez fue la primera opción para reemplazar a mancuer me dicen que me tienes que explicar una cosa de que me expliques que es la Doki no es una muchacha con la que he empezado el proceso nuevo de mi vida ahora ahí está la nueva estás saltando de flor en flor ¿no? o sea yo llevo aquí ¿cuánto? ¿dos o tres meses? no 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 pero vamos que me pegas más tiros que John Wayne ¿no? no 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 porque no has hablado ya aquí de una profesora de idiomas ahora la doctora esta ¿no? esto empezó ¿eso de idiomas has hablado aquí? que no que no que no esto se lo ha sacado Sánchez no se lo ha sacado Sánchez ahí de no no un proceso un proceso nuevo sentimental vital y nada pues lo de la Doki se lo puso Rodra de relevo que siempre pone nombres y así y tal y de doctora Doki bueno es algo con lo que más o menos está entrando en el universo en el imaginario colectivo del universo angulo vale o sea este es el vocablo estaba Paulita estaba la otra chica ¿cómo se llama? la Miriam la Miri ¿no? sí pero bueno no voy a ir no voy a ir por cierto por cierto por cierto que estará pensando el padre de la Miriam mi ex ex suegro porque es barcelonista independentista laportista y me acabo cogiendo vasco además aparte de todo aquello o sea no le puedes hacer llegar una copia de la carilla ya vale ahora son cosas son cosas que te te inspiran cierta curiosidad ¿te has hecho alguna locura por amor o no? no que es una locura por amor Sánchez o sea hombre se puede hacer de todo tipo yo he hecho locuras por amor ¿de locuras hechas por amor? ¿y con quién? ¿no lo conté? ¿lo del tatuaje? bueno ¿sí no? ¿con quién te has tatuado? claro no 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 era mi señora era nuestra primera cita ah coño claro lo contaste cierto por la que ahora es madre de mis hijos yo en la primera cita después de por la tarde que me dijo a la hora me dice bueno que me tengo que ir y yo ¿cómo? digo venimos aquí yo pensé que el trabajo estaba ya todo hecho ¿y te vas? digo ¿a dónde te vas? me dice no que voy a hacer un tatuaje que tengo tal ¿qué te vas a tatuar? me dice una estrellita que tal no sé qué digo no jodas digo yo también había pensado en eso y dice sí dígate conmigo digo para ya que vamos ¿y te tataste? sí sí llevamos el mismo tatuaje y mis hijos están súper orgullosos y ya le hemos contado que fue la primera cita que fue jugársela oye ¿y cómo fue Patis Fuerte la primera cita? tampoco te pusiste el nombre de ella ¿cómo fue? no no una estrellita que además pensé si no sale dices que es por Messi o algo puede ser por un familiar o por cualquier cosa una estrellita que me pongo en plan Fén y se acabó ¿y esto? ¿y esto? ¿esto lo contaste en tu grupo de amigos que te has tatuado con la tía que has quedado por primera vez? si lo conté es que o te viste un tiempo no no yo voy con esta en el grupo supongo que no lo conté claro claro además lo tengo en el tobillo que no se ve que dije es que no tengo ni necesidad de enseñarlo pero es también por el estilo esto lo cuentan en su grupo y todo se escojona y qué cabrón que eres en su grupo y en el de cualquiera claro pero hay que hacerlo es un jugador hay que hacerlo es un jugar a cara descubierta y además le dije a mi chica cuando queramos porque íbamos al mismo colegio en Barcelona o sea ¿cómo fue? esto fue una cosa bonita de reencuentro a los años tras muchos tiros pegados una vez me dice mi hermana me he encontrado con Cristina ¿te acuerdas del colegio? que me dice mi hermana que yo le daba clases particulares a ella porque era más pequeña que mi hermana y más pequeña que yo y digo Cristina no tengo ni idea y me dice sí Cristina tal dice si estuve años tal que no sé qué que venían a casa a veces para la clase digo no me acuerdo de nada entonces el marido de mi hermana yo le digo ¿qué tal? y me dice el marido de mi hermana me dice ya están lanzando fueguitos y entonces le digo ¿qué me estás contando? le pedí el número a mi hermana y a Capón le escribí ¿qué tal Cristina tal? soy el hermano de tal y empezamos a entablar una relación yo ya estaba aquí en Madrid y quedamos en Barcelona nos tatuamos pero ella claro ella me conocía pero no me veía hace muchos años en la época del cole y cuando quedamos le dije oye por cierto que sepas que no sé por qué salió de mala altura le dije no soy muy alto ¿qué? sí sí no sé por qué me inventé esa gilipollas y le digo no mido digo no llego ni a los unos 70 lo digo porque tal porque pero es mentira y cuando quedamos vino la pobre con sandalias quedamos por la noche y vino con sandalias y me dice mira lo que me he puesto porque ella es alta me dice para no parecer ¿sabes? después te digo que es un jugón que le gusta la broma que él si se tatúa esto lo va a utilizar Iñaki estas armas estas armas de seductor porque ya va colado aquí a muerte yo en esto todo por aprender de este hombre ¿quién tiene el ordenador ahora mismo? y a qué edad voy a buscar aquí a qué edad se produjo esta historia tan bonita y jollywoodiense exactamente 12 años no pero ¿cuántos tenías? ¿cuántos tenías? pues mira yo tenía 37 es una calculadora humana 37 37-36 porque tuve al primer hijo con 38 con ella por cierto claro es la edad que voy a cumplir yo ahora 37 pues es el momento hay que ponerse las piras porque si tú quieres tener a Kyle claro Kyle nos dijiste ¿no? Kyle alguno ahora espero que si tenemos niños que estés en libertad claro claro crearon a un niño en la cárcel oye te digo una cosa igual igual me doy prisa intento porque esto entiendo que luego nunca se sabe intento concebir ya el hijo para cuando el proceso de la justicia lleve sus plazos podamos contar aparte para lo de mártir que están metiendo a un padre de familia en la cárcel te digo una cosa yo porque tengo tres y tengo una agenda muy ocupada no pero tú sí que en el caso de que lo enchironen y tenga descendencia te pones a hacer cargo del niño o sea ejercer de padre en el tiempo en el cual Iñaki está a la sombra hombre yo entiendo yo entiendo que como cuando pasa alguna tragedia igual algún chaval igual podría padrinar el propio Real Madrid a mi hijo que saliera Florentino que saliera Florentino que saliera becado claro que no exacto que saliera Florentino o saliera un comunicado o algo que la fundación se va a hacer cargo de hasta que cumpla la mayoría de edad o algo así en qué amigo periodista pondrías a tu hijo para que lo cuidase Álvaro de Grado sí así de lo que he visto ya está encima ya tendrá un tiempo ahí Coyosito no te hace no no Coyotito no lo veo yo no lo veo yo entrando en el espectro de la paternidad oye teníamos preguntas de fútbol pero yo creo que en los cinco minutos que quedan seguimos con este chascarrillo y demás te preguntan David si alguna vez esto he reconvertido la pregunta porque metían palos por todos lados a tus medios en los que trabajas y tal si alguna vez te han condicionado los medios en los que trabajas no puse con mi cuenta lo puse con la cuenta de esta pregunta yo siempre lo digo cuando me lo preguntan oye lo de marca lo mejor lo peor siempre digo lo mismo marca debe tener mil defectos a mí jamás pero creo que también es que hablabas más de medios catalanes no pues es que yo en medios catalanes nunca he trabajado o sea yo en marzo no trabajé en medios nacionales para entenderlo nunca he trabajado en medios catalanes pero digo a mi marca jamás me ha dicho ni que tengo que decir ni dejar de decir ni este tema es verdad que yo soy un caso diferente al resto no te voy a decir que a mi me tienen como este acero que les sale de las narices pero casi y yo de hecho estoy en marca básicamente porque puedo hacer lo que me dé la gana yo creo que por ejemplo hablando de radio lo que hago en la radio no me lo dejarían hacer en ninguna radio del mundo pero vamos desde el principio hasta el fin no me dejarían ni decir lo que digo pero vamos es que sería imposible impensable y sin embargo ahí está todas las mañanas en naboland enganchando a la gente ¿cuántos años de carrera? ¿cuántos llevo? pues empecé en el el último año o el primer año de Ronaldo el Gordo en Barcelona con lo cual estaríamos hablando 30 años no 30 no 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 30 no 25 años no porque yo entré con Van Gaal debía ser el 2000 24 años pero el último año de Ronaldo y cero querellas cero querellas yo en 10 años dos querellas objetivos no 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 por eso le dejan decir lo que quiere porque no toca porque no toca y el callo del poder yo soy seguro mira que yo soy seguro que digo lo que ha dicho Iñaki y no me ponen querella porque te digo te hay una cosa a veces pones la querella al tipo no lo que ha dicho lo que ha dicho el tipo estoy convencido yo he dicho barbaridades en la radio que después un compañero mío en la radio ha hecho lo mismo mucho más light y con mucha más educación y le han pegado el toque no es cuestión del mensaje es cuestión del mensajero claro que sí por supuesto hay gente que caemos bien y otra gente a los que quieren enchironar de hecho la última pregunta y con esto vamos a cerrar es que te hablan ya hablan un poco como que tú eres el madrista camuflado que haces como que eres del Barça y te dicen oye David cómo se siente al respecto de que todos los madristas seguidores de este programa te tienen tantas flores se siente yo estoy convencido que muchos que en la calle me dicen eres el único barcelonista que me caes bien tal no sé qué estoy seguro que me lo dice porque me has visto en la calle pero estoy convencido seguro porque seguro la gente me dice si tú puedes ir a Santiago Bernardo tranquilamente vamos a ver un estado donde se meten 100.000 tíos aunque sea mil habrá mil descerebraos que me quieran reventar la cabeza digo yo yo creo que caigo mejor al madridismo que algunos madridistas al barcelonismo el que soña que angulo yo creo que no llega ni al princesa Sofía está bajando la rampa y ya la han apedreado y han tenido que venir las lecheras a sacarlo de ahí yo sí que creo que caigo bien al madridismo pero no a todo el madridismo es obvio por eso no voy al Bernabéu y de hecho cuando mi hijo vaya a ver el nuevo Bernabéu cuando la caben definitivamente no puede llevar yo si estoy tú si no estás en la cárcel tu permiso que te deje oye lo puedo recoger ahí me pilla medio cerca de casa y vamos ya directos para el estadio pues si queréis lo podemos hacer así no pero mira yo creo que hay un público que te ha visto en tertulias deportivas apoyando claramente al Barça entonces como tienes ese desparpajo y demás te catalogan como este culé me cae mal luego hay otro público es el que te escucha todas las mañanas que se lo pasará genial contigo independientemente del equipo y luego el de el testarazo algunos sí que te escriben mal pero en general hay una unanimidad de amor hacia como como has caído en este programa que es apasionante yo estoy súper feliz con como ha salido esto ya soy la estrella del programa se pone a ti muchas gracias voy a poner en google aquí quieres salir del testarazo bueno pues ya está hemos acabado la semana nos vemos cuidado no en semana santa que en principio no vamos a venir salvo que haya que despedir a este hombre antes de entrar en chirona estoy en perú si algún seguidor del testarazo en perú me quiere reconocer que te permite a ceviche ¿no? a ceviche lo que hizo Iñaki en México que sacó un trinque aquí de tres partes con el rollo de viajar a México pues que iremos para perú a ver si Televisión Azteca te contrata ahí como quieren que te contratara este no digan nada bueno este es el testarazo nos vemos chao un saludo a ver si no me dice un saludo el saludo